¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Autos de Diez, el programa en donde hacemos un recorrido por todas las agencias de Querétaro para mostrarles las mejores máquinas. Esto es Autos de Diez, ¡comenzamos! ¡Qué rines, cómo brillan, hermosos! ¡Cheque los asientos de piel! ¡Una maravilla al tocarlos! CD que reproduce MP3 y toda la conectividad Bluetooth que usted necesita. No tiene ni un rasguño de gato mal creado. Y el quemacocos, ¡una chulada! Mire usted la retaguardia, ¿a poco no le gusta? 2.6 litros, 4 cilindros, 125 caballos de fuerza. Esto fue Autos de Diez, nos vemos en la próxima emisión. ¡Adiós! Autos de Diez